Pedro, no es lo buena que está mi almohada. La mía, increíble, Simón. Ey, ahora sí hablando en serio. ¿Me pareció a mí o la amiga de Ada te sonreía? ¿Ema? No. Nada, Simón, te hagas el desentendido. Vi todo lo que pasó y vi cómo te miro. No, Pedro... Esa chica tiene onda con vos. Es una chica muy linda, pero... Después hablo. Sí, ¿no? Hablen después porque ya deberías estar trabajando. ¿No tienen que abrir el roller ustedes? Normalmente abrimos más tarde, Ámbar. Bueno, a partir de hoy van a empezar a abrir media hora antes. No va a haber nadie, Ámbar. Nadie llega media hora antes, nadie. Es que justamente por eso, Simón. Quiero que lleguen, ordenen, dejen todo listo para cuando lleguen los chicos. Dejamos todo ordenado, ¿sí? Es que mira, en las noches, antes de irnos, acomodamos todo. Así, al otro día está todo limpio y es súper rápido. Eh, no, me parece que no están entendiendo. ¿Les conviene hacer lo que yo digo? Ámbar. ¿Nos estás amenazando? Porque se lo han encargado del roller. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. ¿Y qué? ¿Va a ser así siempre, entonces? ¿Así cómo? Sí, como que si no hacemos lo que tú quieres, entonces todo va a estar mal. No sé. Y si es así, ¿qué? Es probable que renuncie. Ah, sí, claro, no te animarías. Oh, qué asco está al lado esto. Eh, bueno, avísame si renuncias porque tengo que buscar a otra persona y todo eso, ¿ok? Yo quería darle un voto de confianza. No sé, no sé, no te animarme. Sí. Gracias por ver el video.